Sí, señores, tenemos excelentes noticias y es que básicamente habrá ciertas áreas o regiones del país que van a poder iniciar de nuevo sus actividades económicas lo más pronto posible. ¿Qué es esto más pronto posible? Es justamente el 17 de mayo, según lo mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se menciona que en ciertas áreas del país donde la cantidad de contagios son muy pocas o realmente la cantidad de propagación es tan pobre que pues entonces se puede considerar que esas áreas pueden empezar entonces a reactivar sus actividades económicas y empezar a generar pues los ingresos que ciertas familias ya en varias partes del país no están teniendo. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, que es una de las regiones que se está viendo más afectada. Otros lugares a lo mejor no van a abrir el 17 de mayo, como lo mencionó el mandatario, de que pues no se va a poder abrir en ciertas regiones debido a las condiciones de propagación y debido también a la cantidad de contagiados que existen en determinadas áreas. Pero también cabe destacar que él dijo que había una gran cantidad de regiones o zonas en las cuales pues esto no se cumplía y había pues muy pocos casos o la cantidad de contagios era muy lenta, la velocidad de contagio era muy lenta. Entonces esto significa que gran parte del país va a empezar sus actividades, lo que va a generar de nuevo ese boom y va a generar pues que las personas tengan los ingresos, que es una de las cosas que muchos nos hemos visto afectados y mucha gente se ha visto afectada por este tipo de cosas. Lo repito, es una excelente noticia y sobre todo que él menciona de que pues esto va a generar pues que la economía vuelva de nuevo a crecer y no tengamos ese problema tan grande como se menciona, como lo dice el FMI o como lo dicen ciertos bancos. Yo lo repito, yo nunca he creído en, si hasta cierto punto, o sea no puedo decir que creo ciegamente en las declaraciones de bancos de pues ciertas, de ciertos lugares que tienen intereses en el país de dar ciertas declaraciones justamente relacionadas a qué tanto va a caer la economía mexicana. Porque yo no creo al 100%, digo ok, sí habrá una caída pero no tal como ellos la mencionan porque siempre hay intereses de por medio que mientras al país en cierto punto le vaya peor y los dirigentes de los países sean tan ilusos para solicitar deuda como lo suelen hacer siempre y lo solían hacer los anteriores gobiernos, pues entonces para ellos es una gran ventaja. ¿Esto qué significa? Pues vamos a modificar un poquito ahí los números. Pero en general, yo lo repito, la caída no creo que sea tan drástica, las actividades económicas van a empezar. A lo mejor van a ir más lentos, no van a ir como anteriormente era debido a lo mejor a desconfianza, debido a ciertos aspectos que van a empezar a surgir de forma cultural. Como lo vamos a ver debajo que haya cierto pues no gusto de comer en las calles debido a que a lo mejor te va a preocupar de que, bueno, ¿qué tal que me pueda dar este tipo de enfermedad? No, pero en el caso de México la gran diferencia que nosotros tenemos es que el mexicano no se basa tanto en los problemas que puede llegar a tener por un alimento. Se basa más en que esté rico y esté barato. ¿Por qué nos hemos basado tanto en esos aspectos? De manera rápida se las comento. Porque ha sido básicamente como nos han terminado las condiciones sociales y económicas del país. donde, pues bueno, es barato, es rico, pues no importa ya, ¿qué me puede pasar? Pero en general las actividades van a empezar rápidamente a desarrollarse, sobre todo porque va a ser ese pequeño boom que va a levantar de nuevo las actividades. Y esto, por lo menos ya le va a quitar al presidente la presión por parte de la CEE, que es el Consejo Coordinador Empresarial, de que diga, no, pues la economía se va a seguir cayendo porque las pequeñas empresas, cuando realmente, pues ellos tienen un objetivo detrás, que es que se les dé, pues, dinero en base a deuda pública, que ellos nunca van a pagar, que ellos, pues, van a permitir que las personas sigan en condiciones precarias por este tipo de préstamos. Pero, ojo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, préstamos con el FMI no va a haber, que quiero que quede muy claro ese tipo de cosas. Por eso las actividades económicas en el país, donde se va a poder abrir ya, va a ser, pues, un contrapeso para decirle a la CEE, de, no, señores, la actividad económica ya empezó a reactivarse, a lo mejor la cadena de suministro no está al 100%, pero ya gran parte o una parte de ahí está empezando a operar. Entonces, yo no es necesario de que vaya a salvarte o vaya a dar recursos poniendo en riesgo ciertas condiciones, como, por ejemplo, la salud, bla, bla, bla. Porque para aquellos que se preguntan y dicen, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no solicita deuda al FMI si el promedio de deuda de los países latinos es cerca del 78% del PIB? Muy sencillo, es como cuando alguien te dice, si ves que un güey se tira de un pozo, tú te vas a tirar de ese pozo, pues, no, no lo vas a hacer, porque la lógica te dice que eso está mal. Lo que yo me refiero es que nuestro país entiende y sabe que cuando tú solicitas una deuda con el FMI, no solamente significa que solicitas una deuda y ya, o sea, no es que llegan a tener dinero y ya quedó, no. Ellos llegan y te dicen, bueno, te presté el dinero, ahora necesito que me garantices que ese dinero me lo vas a regresar. La forma como yo puedo o tú me puedes garantizar eso es muy sencillo. Quítale el subsidio a la salud, quítale el subsidio a la educación, quítale el subsidio a la gasolina, pues, no sé, qué otras áreas, pues, hay un sinfín de áreas, o, mejor dicho, privatiza, pues, el área de salud. Y eso significa por qué ellos te dan estas recomendaciones y por qué los gobiernos la cumplen a ciegas y no les dicen que no, si son recomendaciones. Les repito, el FMI trabaja con las calificadoras. ¿Esto qué significa? Que cuando tú solicitas una deuda al FMI, la calificación como país no te baja. ¿Por qué? Porque tú estás garantizando que esta deuda que solicitaste la vas a poder pagar y vas a tener un crecimiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú, el FMI te presta y tú ignoras todo lo que te dice el FMI? Pues, justamente, ese FMI se va con las calificadoras y dice, pues, miren, estos señores están haciendo las cosas mal, bájale la calificación y ponen en riesgo varias de las empresas o varias de las, sí, varias de las empresas que cotizan, pues, en la bolsa, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, va a empezar una devaluación de la moneda, entonces, la deuda va a crecer, van a empezar desempleos, van a empezar un desequilibrio en el área social. Por eso es que se tiene que analizar también qué tan factible es solicitar deuda. En este caso, no es factible solicitar deuda para el país, sobre todo porque tenemos comprometido este año, debido a la caída de la economía, contracción de la misma, tenemos aproximadamente cerca del 65% del PIB comprometido. ¿Qué significa? Solicitamos más del PIB y qué nos va a generar? A lo mejor un 70, 75% de la deuda y, pues, esto que va a producir para el siguiente año, que nuestro presupuesto para operar en el área de salud va a ser muy pobre, entonces, no vamos a poder crecerla, no vamos a poder tener un buen seguro, no vamos a poder tener una buena educación, no vamos a poder tener una buena seguridad. Esto, yo por eso se lo repito, es bueno que ya se empiecen a abrir las actividades económicas para tomar de contrapeso a estos bancos, a estos, pues, grupos de poder que, pues, se quedaron con las viejas mañas del PRI y del PAN, que, pues, siempre se endeudaba a los mexicanos y, pues, se les salvaba a ellos, ¿no? Y es de, pues, señores, realmente tú le das ese beneficio a los mexicanos cuando ellos son los que se sacrifican para salvarte. La verdad es que no. Dice, muchos empresarios salen con el hecho de, bueno, me salvaron, pero yo di trabajo a los mexicanos. Ok, pero recuerda algo, tú ese trabajo, esos trabajos que les das a los mexicanos no es ya gratis, ellos te generan un producto que tú realmente puedes vender en el mercado y que te da ganancias. Aquí no es de que ellos están perdiendo o tú estás perdiendo o tú estás ganando, ¿no? Aquí es un trabajo donde todos colaboramos, pero el problema es que cuando se solicita esta deuda, esto se lo olvida a los empresarios. Dicen, bueno, yo les sigo pagando lo que se les tiene que pagar y, pues, ya. Me salvaron, pues, me importa poco y, pues, que los mexicanos de clase baja o clase media sean los que se jodan. Así de sencillo, no hay más. En general, es una excelente noticia, les repito, por el contrapeso de ciertas regiones. A lo mejor, por ejemplo, uno de los grandes lugares donde quizás si se abra rápido la economía va a ser en Jalisco, en ciertas regiones y van a poder reactivarse esa actividad económica. Muy bueno, excelente noticia por parte del mandatario o, mejor dicho, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como sea, le quieran llamar, en este aspecto. Pero, les repito, habrá otras áreas que sí necesiten más tiempo, sobre todo de cuarentena o que, pues, haya mucho mayor cuidado en este aspecto porque, por ejemplo, como es la Ciudad de México donde tiene una mayor propagación, ahí sí las actividades económicas se estima que van a tener que esperar a lo mejor un mes más. Esto significa que van a terminar hasta el siguiente mes aproximadamente el 15. Esto es malo para sí en algunas regiones, pero, bueno, para otras en el sentido de que, pues, ellos sí no tuvieron gran cantidad de contagios, entonces su actividad económica la van a reactivar, no de la misma manera como lo hacían antes, pero, al fin y al cabo, pues, las personas van a poder salir a las calles con ciertas medidas, pero ya van a poder empezar a consumir, a comprar, a vender. Esto ya, por lo menos, pues, equilibra un poco la balanza y deja que de los dos lados, tanto el Estado como la gente, empiece a respirar un poco por esta razón de que ya va a empezar a haber una actividad que va a sustentar de que no le dejen toda la carga al Estado porque, pues, van a decir, no, pues, entonces, ¿cómo se va a hacer esto? O que la gente esté prácticamente, toda la mano se le carga a la gente y, pues, el Estado esté normal. Es bastante, bastante importante esto, pero, bueno, creo que no hay nada más interesante que destacar. Excelentes noticias, 17 de mayo, cuando se van a empezar a abrir esta actividad económica en ciertas regiones y, pues, muy buena noticia. En sí, ya saben, si este tipo de nota les gustó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y, pues, nada, creo que nos veremos en otra próxima nota discutiendo ciertos aspectos fundamentales. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!